¿Tienes jugar en Bikini Bottom? Dale, dale. Sí, sí, sí. Es el fondo de bikini. No mames. Prepárense, que yo vengo loca, güey. Loca loca. La turroña. ¡Ah, qué veras su madre! ¡Madre pendejo! Hay que hacer 200 bits. ¡Adiós, Danotuni! ¡No, no! ¡Toma! Mal historia de ganano. Me gusta ahora que el Dead y Nef no hacen alianzas estúpidas. Es manipulador en este juego. Tenemos que tener cuidado y no caer en sus sucias trampas. Ok, ok, ok. Yo solamente voy a decir una cosa. La primera persona que habló acusando a alguien más del manipulador normalmente es el manipulador, ¿vale? No, yo simplemente quería avisar para las gentes. Las gentes, las gentes, las gentes. Ellos me llevan conociendo mucho más tiempo que tú. ¿Ah? ¿Eh? Sí. Con click. Bueno, chaditos no, pero Daniel sí. Sí. Cabrón, estúpido, cuando yo estaba haciéndote miniaturas, Daniel estaba en los huevos de su papá. ¡No es cierto! ¡Toma! ¡Toma! Tienes mucho más tiempo suscrito que tú al canal. ¡No! ¡Ya chúpatela, cabrón! ¡Ya chúpatela! ¡Qué mierda! ¿Qué comes? ¿Qué comes? ¡A tu puta madre, cabrón! ¡Ey! Con las mamás, no. ¿Quién es este? ¿Daniel? ¿Quién? Charlytos. Ajá. Ahí le pegabas a los dos a la verga, eh, Charlytos. Estás bien tonto, Charlytos. ¿Cómo apunto, Charlytos? Charlytos, Charlytos, si vas a ser el primero en pegarme. No sé cómo apuntar y disparar. No mames, Charlytos. ¡Eh, pendejos, este güey! ¡Díganme las reglas! ¡Díganme las reglas! ¡Es que no se los controles! ¡Pues aprende, pendejo! ¡Eh, pendejo! ¡Ya vi! Hola, bro. Qué puto eres, en verdad, eh. Soy estratégico. No, oigan, oigan. El Dede está ganando y Naiden ahí se Naiden. ¡Juan! ¿Qué? ¡Déjame! O sea, ¿qué haces? ¿Por qué te da coraje que gane yo? Estás ganando y Naiden ahí se Naida. Y se dice y no pasa nada. Te voy a dar un consejo que le he echado apenas. Empieza por tender tu cama en la mañana. Después de eso, sal a caminar 20 minutos y ese estrés y ese coraje que tienes dentro de ti se va a ir. Te lo aseguro, Juan. Gracias, amigo. Lo vas a tener en cuenta, güey. Y lo peor de todo es que el hijo de perra también me atacó, ¿eh? Clic derecho, ¿no? ¡No! ¡Ven! ¡Ay, cabrón! ¡Ven, Ed! ¡Oh, my God! No le dejo pichado. ¡Qué bueno, pinche pendejo! Vas a ver lo que te voy a hacer, ¿eh? ¡Juan, tengo una corona, literal. Soy un puto rey, güey. Soy un puto rey, güey. Ed, hice un poema para ti el Día del Padre. A ver. A ver. ¿Puedo leértelo? Dale, adelante. Cuando eres papá, no solamente tú hiciste el amor, sino que además lo hiciste bien. No, me usinó el poema. Ya no quiero que seguir mi poema. Te perdón de esto, güey. El de Ed está ganando el D&D en Aizen Airen. Quiero que te des cuenta que conmigo tienes un aliado. A mí si me tratan chido, yo voy a tratar chido, güey. Tú ni me trató bien, güey. Valió verga, ¿eh? Valió verga. Oh. ¿Eh? ¿Pero esto es yo, güey? Te engañé. ¡A la verga! Ok, ok, ok. Y lo dijo, ¿eh? O sea, Marte lo dijo, ¿eh? Ahí, espacio. ¿Qué haces? Te vas a explotar tú mismo, eres tonto. ¡Apúrate! Es pendejo este güey, de verdad. Pues medio le salió. Le bajé ocho, güey. Le bajé ocho, güey, para que agarra el pedo, güey. Si matas… O sea, si pones una buena bomba ahí, te chingas a cuatro tunis. Un glory, un glory. ¡Rápido! Para hacer cosas. ¡Gigi! ¡Gigi! Solamente mató uno. ¡Mi nave! ¿Cómo se dispara? Es más abajo, pero ya, espacio. Espacio, espacio, espacio. Espacio, espacio, espacio. Espacio, espacio, espacio. ¡Gigi! La alianza… Rebiltuni… Nunca existió, amigo. Le maté dos ya. Nunca existió así. Entiendan que el problema no soy yo ni lo que haga yo. El problema es que ese hombre está manipulando a las elites… Amigos… …para estar ahí arriba. No le he dirigido… Ni le he dirigido a la palabra. …el señormente está agarrando su pito… Venga pa' la derecha y luego pa' la… …y se está follando a las elites. Ey, Juan está ganando. Esto ya es un tres contra dos, eh. Venga, Daniel, te he visto. Literalmente vamos completamente empatados. ¡Juan! Amigo, ¿cuál es el puto afán? Vas de ese mundo, pendejo. Eres mi fancito, ¿verdad? Mira lo pendejo, güey. Mira el fancito de mierda. Ese es el segundo, asco. Si me haces algo de… No vuelvo a hacer nada de lo que me piensan, güey. Hijo de perro. ¿Qué pasaste? No tenían casi vida. ¡Juan va ganando! Nadie está haciendo nada, pero bueno… Estamos empatados todos. Buena, güey. ¡Ah, no mames! ¡Mira cómo quedé, güey! Dale un golpe a charritos, Juan. No, güey, Juan. Yo voy a dar la vida. ¡No mames! ¡Se pasó de verga! ¡Juan es un idiota, eh! ¡No mames! ¡No mames! ¡Juan! ¿Juan? ¿Juan? Amigo, Dead. La alianza Guarnizo Revil ha funcionado. ¡Qué mentiroso! Un abrazo. Todo salió de acorde al plan. Cámese su color, cámese su color, cámese su color. Ok, yo soy color negro, ¿ok? Vale. Sí. ¿Dónde lo cambió? ¿Cómo que sí? Sí. Ay, cabrón, ¿y esto cómo es? Uy, esto está fácil. ¡No, chalitos! ¡Ay, me tocó el verde! ¡Ah! ¡Soy pendejo! ¡No! ¿A dónde hay que ir a Kachat? Odio este juego, ok. No lo vuelve a cagar. ¡No mames! ¡No! ¡Madre, cabrón! Juan está a punto de decir mapa de mierda, eh. Está a punto. Es un mapa de mierda, amigo. Es un mapa… A ver, la verdad. Es un mapa de mierda. Está divertido, está divertido. A mí me está gustando. A mí me está gustando. Ah, Comanche le está gustando. Retiro lo dicho. ¡No mames! Ahí está el culo. ¡No mames, Carlitos! ¡Eres mierda! ¡Ay, yo te voy a hacer el amor! ¡No mames! ¡Eres mierda! Me va ganando quienes me van ganando, güey. ¡No mames! ¡Todos, güey! ¡Todos! ¡No mames! ¡Todos, güey! ¡Me cago en la puta madre! Aunque no me toque el de Charlitos, güey. Hay que hacer… Hay que derrocar a Nefusat. ¿Ya gané en el Worms? ¿Ya gané en el Worms? ¡Dete! Está peor de toda mi gente, güey. ¡Dale, verga! ¡Dale, verga! ¡Por fin, Daniel! ¡Diez! ¡A la verga! ¡No es por tirar presión, pero quedan 25 segundos! ¡Ya se le acabaron los tiros, güey! ¡Y metí presión, güey! ¡Metí presión, güey! ¡Mapá de mierda, eh! ¡Mapá de mierda un poquito, eh! ¡Namás es calcularle, güey! ¡Es mierda! ¡Pero calcúlale, Comanche! ¡Calculando, mierda! ¡Ya no me quedan golpes! ¡Nadie me vuelo! ¡Subí, subí, subí, subí! ¡Mamame! ¡Nef va ganando por mí! ¡Nef, ya ha cagado un poco, Nev! ¡Ya ha cagado un poco! ¡La cayó un mergazo al inicio! ¡No deberás jugar bien! ¡Ese es un hopa, hombre! ¡Se sabe! ¡Oh! Güey, a ver, la palabra gol… ¡No, para gente con dinero! No, la palabra gol significa Gentleman only, eh… Ladies forgiven, o… Forbidden, forbidden, forbidden. Así es, ¿eh? Dato, eh, para que no se pierdan. Para que me dejen de decir machista, ¿ok? Juan, te estoy viendo, por favor. No te pongas nervioso, güey. Por favor, Neta. Juan, ese es fácil. Yo lo hice. ¿Cuál es más fácil que hay? Muy bien fácil ese, Daniel. ¡Sí! Juan, se acabó en la… ¡Uy! ¡Uy, eso, Juan! ¡Bien! ¡Bien, bien, gafitas! ¡Bien, gafitas! ¡Bien, gafitas! Pero Nef va ganando por un chi… ¡Ya! Tú ni pierdes, mínimo. ¡Ya! ¿Pero qué tiene que gane? ¡No me gusta cuando Nef gana, me acuita un chingo! ¡No! ¡No! ¡Qué troll eso, eh! ¡No! ¡Posición aquí! ¡No! ¡Pero ¿por qué baja esta mierda? ¡Esta puta pelota! Se llama física. ¡No, no lo que pueda! ¡No, no sabe lo que pueda! ¡No, no sé lo que pueda! ¡Baja! ¡Dale lo más duro otra vez, dale lo más duro otra vez! ¡Dale lo más duro otra vez! ¡Ai! ¡Que puto boludo! ¡Dale, puto boludo de la física! ¡Es el único pendejo que nos pasa, míralo! ¡Estoy viendo alquilador, estoy viendo alquilador! ¡No! ¡No! Pero ahí ¿dónde tiene que llevarlo? ¡Arriba, la cacerolita! ¡Ai! ¡Ai! Igual podría ir atrás, pero no sabe cómo. ¡Ah! Vamos, Juanito Cubito. Tengo otra idea, tengo otra idea. Ya se acabaron los golpes. ¡No mames! ¡No mames! En lugar de yo decir cosas racistas a medianoche, ¿qué te parece yo bailando en tanga? En cámara. Vale, vamos a parar con las ideas. ¡No mames! ¡No mames! ¡La tenía, chat! ¡No puede ser, hermano! Es neta, este mapa está de la verga, eh. A la y a nada, debe hacerlo en ese. ¡No, wey! ¡Mapa gay! Está ese. De la del mapa. ¡Ah! 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 ¡Cállate, cállate! ¡Me están armando! ¡Me están construyendo! ¡Soy un robot! Hola. Soy el de tía. Hola, Natalia. Si yo soy el gordo, va a ser muy racista eso. No es racista eso. Ok, pero si soy el gordo es racista, literal. Si soy la bola es racista, eh. Y empiezo a rodar. ¡Fuck you, Natalia! ¡No mames! ¿Quién es el gordo? Entro, popularizado, de desarrollo, de apertura. ¡No! ¡Soy el gordo! ¡No mames! ¡Es un racismo! Mírame acá a tu izquierda. ¡Ah! ¿Qué onda? ¿Cómo estás allá? Tienes que poner un portal naranja. Mira, solamente se pueden poner portales en la parte como blanca, porque en lo negro no. Entonces tienes que marcarle con la F a donde quieres que el bot ponga el portal. Tienes que poner dos portales. Uno para agarrar la arma arriba y otro abajo. Mira, yo tengo mi arma. ¿Arriba a donde? Pues para que caigas. Aquí hay una chingadera, mira. ¿La viste ahí? Tienes que poner dos portales como yo. ¡Mírame! ¡Mírame, camarita! ¡Cálmate! No veo tu camarita. No, no puedes verla. ¿Cómo se ve? Pero ya lo puse y no lo hace. ¡No! Tienes que poner uno aquí en esta pared. Uno aquí en esta pared. Y otro ahí arriba. ¡Lo hice! Ahí sabes. Mira, aquí es para comunicarnos con el ping. Te puedo decir dónde poner cosas. Ah, yo no puedo hacer ese, claro. Claro, tú hazlo los dos. Yo paso. Paso. Te voy a abrir acá. Acá está, mira. ¿Qué hice? Me dio un destre. Ah, ¿yo podía seguir caminando? Normal. Sí, sí. Ahora te voy a poner aquí un cubo. ¡Ey! Es como la Kings. ¡Ah! Ponlo ahí. Ahí está. Vámonos. ¿Y me subo? No, vámonos, vente. Ok, aquí tiro un cubo. ¡Tracas, hijo de su puta madre! Ahí te cae el cubo. ¿Ya viste? ¿No te lo llevaste? No, tienes que cacharlo. Tienes que cacharlo. Eres imbécil, tú, ¿verdad? Te va a caer el cubo aquí y lo tienes que agarrar. Ok. Lo agarrar, lo agarrar, lo agarrar con aire. ¡Eh! ¡Pero no, pendeja! Por ahí no se puede pasar. Si quieres avísame mañana. A chingar. A ver, presiona ese botón de acá. ¿Esto de aquí? Claro que yes. ¡Tracas, hijo de su puta madre! ¡Ah, no! Pues yo te lo paso, que pendejo. ¡No mames! Hola, Cindy. Ya estamos. Mira con mi pura presencia. Ok, a ver, aquí hay más. Va a salir un cubo, creo, ahí arriba. ¿Por qué cierra el botón? Le vas a sacar canas verdes al pobre, Dead. Estás bien anciano, Dead. No es mi culpa. ¡Soy yo! ¡Le voy a alcanzar! Pon allá, mira. Pon uno allá. Ponlo. Allá en azul. Pon uno ahí. Y luego pon otro arriba. Ahí va. Y a ver, pasa y presiona el botón a la vez. Ese es tuyo. Son los dos. ¡Mírame! ¡Mírame, imbécil! ¡Mírame! ¡Aquí! ¡El rojo! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ese es naranja! ¡Ahí va! ¡Eres pendeja! Es que... Póntelo solo cerca y ponte el otro ahí arriba. Pon uno aquí y otro arriba. Ya. Entonces vas a presionar el botón y lo vas a venir a presionar este, ¿ok? Pero tiene que ser en orden. Entonces, a ver, ¿cuál es este? Este es la... El puntito. Cuando yo te diga presionas el otro, ¿vale? Lo presiono. ¡Presiona el otro rápido! ¡Presiona el otro rápido! ¡Tengo que correr, espérame! ¡Sí! Ya le piqué. Ahí está. ¡Cayó! Ahí está la pelota. Te spoilearon, ¿verdad? Es imposible que tú supieras esto. Amiga, literalmente ahí estaban los símbolos arriba. ¿Cómo me dijiste? ¿Amiga? ¡Qué verga! No entendí chat, ¿por qué le sorprendió eso? ¡Nomás, eh! ¡Nomás! ¡Ya cállate! Vamos a poner Capcam para que no vayan a entrar por chingadera. ¡No! ¡No! ¡Ahí la tienes, eh! ¡No mames! ¡What?! ¡Pero...! ¡Vamos a abrir! ¡No! ¡Ehh! ¡Uno para ahí en uno! ¡No! ¡¿Él que lo viste?! ¡¿Qué?! ¡Buena! ¡What?! No te vio nunca. Va a salir, va a salir, va a salir. ¡Nah, wey! ¡Vamos a abrir ahí, eh! ¡What?! ¡No me daban por los caminos! ¡Tiene mamada aquí, eh! ¡Ehh! ¡Afuera! ¡Ay, hijo de su puta madre! ¡Ay, no alcance! ¡Ehh, osa! ¡Ay, para mí! ¡Ay, el clase es una mierda! ¡Por afuera, por afuera, por afuera! ¡Aquí, aquí está, aquí está! ¡Ahí está atrás! ¡Aquí, aquí está! ¡Bien! ¡Te fuese bien! ¡Ay, tú, la otra parte! ¡Sí! ¡No hay nada aquí! ¡Plato, plato! ¡Plato, plato! ¡Salte, salte, salte, salte! ¡Ya, espérate! ¡Ya, solamente es defenderla! ¡Escucha bien el soldadito! ¡Está me fueseando! ¡Está me fueseando! ¡Está me fueseando! ¡Está me fueseando! ¡Bien! ¡Bien! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Qué cuidado que hay ahorita! ¡A dormir al hijo de su puta madre! ¡A dormir al hijo de su puta madre! ¡Ay, cabrón! ¡Este mierda! ¿Dónde estaba? ¿Te rompiste? ¡Les estaba trolleando un beco como no te imaginas! ¿Qué fue? Si te metes... ¡Es fero! ¡Mendeja! ¡Ay, puta madre! ¡Bueno, igual vamos allá! ¡Cierto! ¡Bien! ¡Entra a la derecha! ¡Digo besos! ¡Bien! ¡Bien! ¿Entraba? ¡Así que, donde se va! ¡Oh! Muerto ¡No te vas a parar, Nostonee! ¡Sí! ¡No te vas a parar! ¡Ah, Glass! ¡Glass, Glass! ¡Las colinas en la de abajo! ¡Bien, claro! ¡Es que cuidado! ¡La ventana! ¡Ey, Glass! ¡Se mataron entre ellos! Aquí hay uno ¡Ey! Aquí entra, sí ¿Está entrando, eh? Que le ponga huevos, a ver si es cierto ¿Te pongas un arremón? ¡No! Pensé que estaba allá Ahí está, ahí está, ahí Te rompió acá, te rompió acá ¡Ah! ¡Para de estúpidos! ¿What? ¡Miren, miren, miren! ¡No, no mames! ¡Y ese güey! ¡Está aquí, está aquí, está aquí! ¿Por qué cerraste ahí? Pues porque hay un chingo de lugares para... Tranquila ¡No, mi culero, güey! Otro, ¿eh? El de ti es a Xerax ¡No, mames! Estaba ahí el vato ¿No me echas a caer en los C4? ¡Ay, me dio un maldío, verga! ¡No! Están piqueando desde el hatch de arriba ¡Arriba, está arriba! ¡Alguien, si entras por arriba, lo puedes matar estando! ¡Ah, no, ya va bajando, va bajando! ¡Va a salir por la derecha, creo! ¡Buenísimo, Aldi! ¿Quién mataron al de arriba? ¡Sí, ya, ya! ¡Entra! ¡Hola! ¡Bierda, Aldi! ¡Larry, entra! ¡Entra, ya! Ya no me vas a cubrir, ¿eh? ¡Sí! Igual tenemos cámara, ¿eh? ¡Ay, buena, buena, buena! ¡Un 4-1! ¡Oh, me guardas los de nada de mi amor! ¡Pende! ¿Alguien me puede dronear aquí, Nef? ¡No, pero mejor, mira, te voy a tirar flash y entras, ¿va? ¡Vale, vale! ¡Ya, ya! ¡Ahí, a la izquierda, a la izquierda! ¡Ahí, a la izquierda, a la izquierda! ¡Ya, ya! ¡Córrese ya! ¡No hay nadie, güey! ¡Está abierto acá, güey! ¡Es que no puedo correr yo porque traigo la madre! ¡Oh, anda ahí, a la izquierda! ¡Ay, entra! ¡Aviso, aviso, aviso! ¡Tú no lo vas a hacer! ¿Esta bomba? ¿De este lado? ¿De este lado? ¿En dos, en dos, en dos? ¡Está peguen, dámelo! ¡Para dos, en dos! ¿No desplanta? ¡Va a picar, va a picar! ¡No, no llega, ¿no? ¡No, no llega, no llega! ¡Perdió, perdió! ¡Chale!